Ok amigos, somos de la herrería Zaragoza y hoy nos tocó hacer los reclinatorios de las bancas de la iglesia de Sacualpa, Nayarit. Este sistema moderno que es bases metálicas y se le agrega a la tabla. Para que quede un sistema de misagra, que se cumplan a los lados laterales, como se puede observar. Estamos instalando ya otras 30 piezas. 26, hicimos lo que son las bases de herrería Zaragoza, Sacualpa, Nayarit. Aquí ya está toda una hilera armada.